Pelota, 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 pelota Pelota, pelota Si, pelota Pelota, el chorro, pelota 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 Callate coño, que te calles Poyame Eres una hostia Oye tío, pero debes estar ahí, muy loco Andate y roba otra tío Vosotros estaréis aquí No lo eres tío Vosotros estáis Estáis entretenidos, estamos hablando ahí tío Peota No, Peota no Tú estáis embarazado No tengo un cáncer de tumor Peota no Hola Peota mía Sí, como te venía diciendo No, mi pelota Oye tío, me acaban de robar Peota 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 Peota